Morena Pero es que sigo encadenado Hasta el recuerdo que no dejan No dejan pa' mi corazón Nena si la tengo Estoy dentro de ti Nena si la tengo No quieres salir Ahí Morena Bajo tu abrigo yo buscaba Corta de golpe su cariño Morena Perdóname si te latimo Pero es mejor a que te mienta Olvídame y busca otro amor No puedo olvidarla No he podido, no No puedo olvidarla No he podido, no Ahí Y es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tiene sentido Busca tu cariño Yo solo te rompo el corazón Y es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Morena Y para que te lastimo No tienes sentido No tienes sentido Busca tu cariño Pues solo te rompo el corazón No, 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 no Oye, morena No puedo olvidarla, no puedo olvidarla, no voy a olvidarla, no voy a olvidarla, no empiezo a olvidarla, no, 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 no Y para que te lastimo, no tienes sentido, tu propio cariño, yo solo te rompo el corazón No puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no empiezo a olvidarla, no, 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 no Y para que te lastimo, no tienes sentido, tu propio cariño, yo solo te rompo el corazón ¡Adiós! 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 ¡Mexicano! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!